Bueno, estuvimos presentes en la presentación de, obviamente, que ya se estaba lanzando, creo que el lunes, por Univisión, El Último Rey. Y pues están con todos los preparativos, parece que Univisión lo está lanzando con bombos y platillos, parece que va a ser un gran éxito aquí en Los Ángeles, California. Manuel, yo tengo una duda, ¿en México salió esta serie o no salió? Salieron, creo que los primeros cinco capítulos y fue cuando entonces ya no nada más un juez federal lo suspendió. Fueron, no recuerdo si fueron tres jueces federales los que suspendieron definitivamente esta serie, pero ya permanentemente. Por eso me sorprende que ahorita pues estén retomando todo eso. Hasta donde yo sé, eso se quedó ya cerrado y concluido por autoridades federales. Sí, a lo mejor quizás en México, pero aquí en Estados Unidos a lo mejor tendría que ser otra demanda, otro proceso, no sé yo, lo desconozco, pero pues Univisión parece que sí lo va a lanzar, ¿no? Pero fue como mucha pérdida de tiempo y fue lamentable que nada más hayan salido cinco capítulos en esta serie. Y pues ahí estuvo nuestro corresponsal en México y habló con ellos. Parece que hubo mariachi, Pablo Montero, la, 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 la. Y vamos a escuchar la reseña que nos preparó John Barrios. Adelante, por favor. En medio de una deliciosa recepción con tamales, chilaquiles y dulces tradicionales, la mañana de este jueves se llevó a cabo la presentación de la segunda temporada de la serie El Último Rey, El Hijo del Pueblo, la cual llegará a las pantallas mexicanas este próximo lunes 16 de mayo por el canal de las estrellas. Como era de esperarse, el productor Juan Osorio, en el foro 8 de Televisa, agradeció a sus invitados VIP, entre ellos el precio de la fama, por acompañarlo en este evento tan especial. Juan Osorio presentó al elenco, que venía ataviado con el vestuario de la serie, además de que en una mega pantalla proyectó un detrás de cámaras y el primer tráiler de la nueva temporada de la serie de Chente. Pablo Montero, al borde del llanto de la emoción, agradeció a Juan y a Dios por esta enorme oportunidad de representar a su ídolo. A Dios le agradecimos también a Chente por las bendiciones que nos ha mandado de que esto salga de esta manera, con una calidad impresionante, la imagen, la actuación de todos mis compañeros es excelente, todos se han metido a full a su personaje. Entonces, eso lo disfrutas, porque tienes una réplica muy bonita con cada uno de los que estamos y hemos hecho un trabajo sensacional. La verdad que yo estoy muy agradecido y la verdad pues de repente te trae el sentimiento porque esto se acaba y sí ha sido, yo creo que para mí, el proyecto más importante de mi vida. Tras las palabras del coahuilense, la actriz Iliana Fox, vestida de Cuquita, explicó la forma en que preparó su personaje. Bueno, de Cuquita, como sabemos, no ha decidido mantenerse más como en su privacidad, no ha sido tan pública, entonces leí el libro, obviamente, El Último Rey de Olga Borna, que me sirvió muchísimo para darle muchas imágenes, mucha idea de quién es y de quién es su familia y de cómo es su relación con Vicente. También estuve buscando distintas entrevistas, hay pocas de ellas, pero sí existen. En esta rueda de prensa no pudieron faltar las palabras de Emilio Osorio, hijo de Juan y de Niurka, quien está interpretando magistralmente al potrillo Alejandro Fernández. Principalmente a mi familia, muchas gracias, he aprendido mucho de cada uno de ustedes y para terminar, a ustedes les quiero agradecer solamente tres cosas y se las voy a agradecer toda mi vida hasta que esté bajo tierra, que va a ser mil años. Si les quiero agradecer, una, gracias por darme la vida, dos, gracias por enseñarme qué es la vida y tres, muchas gracias por permitirme saber que el amor de mi vida va a ser esta carrera durante toda. Tras la ponencia de todo el elenco, Juan llamó al mariachi Gamamil para cerrar con broche de oro esta presentación y le pidió que acompañara a Pablo Montero a cantar el emblemático tema del Rey, que interpretaba maravillosamente Don Vicente Fernández. Con estas imágenes tan emotivas, regresamos los micrófonos al estudio del Precio de la Fama. Oye Miguel, Manuelito, vaya rápidamente, me encanta que Emilio esté haciendo Alejandro Fernández, ese niño me encanta, me fascina, yo pienso que va a llegar muy lejos, se ve que es bien relajado y ojalá le vaya muy bien en la vida, ¿no? Se lo merece Emilio, la verdad. Sí, definitivamente, si sabes que le quedó como muy bien el personaje, ¿no? Porque tiene como las mismas acciones de cuando Alejandro pues era mucho más joven, entonces yo creo que su caracterización le va a quedar pues excelente, de verdad. Pero bueno, como quiera, mucha gente está esperando estas grabaciones y pues yo creo que de todas maneras pues les va a ir bien, ¿sabes? Lo siento mucho por Doña Cuquita, yo sé que es algo que no le gusta, es un tema delicado, pero pues ni modo en que las cosas son como son y pues bueno, son de esta manera y pues no queda más que estar pues atentos a ver qué es lo que podemos ver por ahí. Que se relaje Doña Cuquita, que se relaje ya que lo suelte porque pues ahí se puede ver que no han podido ser absolutamente nada.